Es una línea de créditos, digamos, para la compra de camión que bajó desde la provincia. Hubo 40 camiones para distintos municipios, y entre los cuales fue seleccionada también nuestra ciudad. Así que la ventaja que tiene esto que del precio, que era 1.130.000, si no me equivoco, el importe exacto, 20% de esa suma la subsidia a la provincia para el municipio, y el resto lo voy a pagar en 3 años, en cuota fija. O sea que es muy buena la financiación, así que, por supuesto, es importante para seguir renovando el parque automotor de la municipalidad. Estuvieron en desacuerdo en tantas otras compras que ustedes denunciaron que no se hacía lo que estaba marcado en las ordenanzas, en este caso apoyaron. Sí, lo habíamos criticado, vetado fundamentalmente, porque cuando se hicieron la compra de camiones usados, además de que en algunos de los casos no hubo el cumplimiento del requisito de lo que era el concurso, por ejemplo, en el caso del colectivo, que correspondía que se haga un concurso de precio, y además de cumplimentar la verificación técnica como corresponde de la unidad. En su momento también vetamos la compra de los camiones de basura, porque decíamos que eran obsoletos, que tenían más de 10 años de ser usados en la ciudad de Buenos Aires. Recuerdo que habíamos mencionado que no queríamos ser ciudadanos de segunda de Buenos Aires, porque en ese momento, me acuerdo, querían traer los tachos de basura que no se usaban más en Buenos Aires, estos camiones que le ofrecieron allá muy barato, pero claro, lo barato es por algo, o sea, eran vehículos que tuvieron muchos inconvenientes, permanentemente están en reparación, y bueno, muy por el contrario, apoyamos estas nuevas adquisiciones que ha hecho el Intendente, porque son unidades de cero kilómetros, la financiación es muy buena para la municipalidad, y además nuestro municipio se merece tener este tipo de vehículos en condiciones para prestar justamente de manera óptima los servicios y no están permanentemente en el taller, así que obviamente que acompañamos y con muy buena predisposición este proyecto que vino del Ejecutivo.